Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogos... Los disidentes de las FARC están listos para iniciar una nueva mesa de diálogos con el gobierno de Colombia. En una gigantesca reunión en una zona rural de San Vicente del Caguán, los guerrilleros anunciaron que comenzará el 16 de mayo, con la meta de desmovilizar a unos 3.000 guerrilleros que siguieron en armas tras el histórico acuerdo de paz de 2016. Nos comprometemos a que cada una de nuestras estructuras orgánicas acompañe el proceso de diálogo que se iniciará con el gobierno nacional en los términos que las partes acuerden de acuerdo a su fin. Los disidentes le extendieron además una tregua a la guerrilla rival del Ejército de Liberación Nacional ELN. A los compañeros del Ejército de Liberación Nacional ELN los invitamos a ponerle fin a la guerra entre nuestras organizaciones, conflicto que solo beneficia a la clase poderosa del país. El Estado Mayor Central es el principal grupo disidente de las FARC que se negó a firmar el histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y esa guerrilla. Se calcula que unos 3.000 hombres integran el EMC y operan principalmente en el Amazonas, en la costa del Pacífico y en la frontera con Venezuela bajo las órdenes de Mordisco, que tiene más de 20 años de trayectoria en la organización. En el encuentro participaron miles de personas, entre ellos miembros de organizaciones sociales, simpatizantes de la rebelión y campesinos, que plantearon su visión de las futuras negociaciones y exigieron paz con justicia social. Que consideramos que la paz no es únicamente el silenciamiento de los fusiles o los acuerdos que se puedan construir entre dos actores, sino que consideramos que la paz se construye con la participación directa del pueblo colombiano en la mesa de diálogo. También estuvo presente una pequeña delegación del gobierno que no se pronunció sobre las declaraciones. El presidente izquierdista Gustavo Petro, en el poder desde agosto pasado, promueve una política de paz total con la que quiere poner fin a más de medio siglo de conflicto interno, que no cesó tras el acuerdo de 2016. Incluso contra la misma población donde se asientan.